¿Están empezando las preguntas cuando quedas? Ale, entonces, muchas caridades que quiero que quede como parezca. Puede ser un anuncio de Killer Instinct. Es una... ¿Ve? Killer Instinct. Es un instinto asesino. Sí, 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 no sé. Instinto asesino, Killer Instinct. Sí, sí, sí. Que no te he escuchado, pero... El inglés es lo mío. De las más caridades que tiene es porque se te ofrece una oportunidad. Como hoy, un partidazo difícil y muy difícil, bueno, lo va a tomar con todo, ¿no? Eso parece una de las caridades de goles que tenemos en Montalegas. ¿Hablas de los dos o...? Sí, bueno, yo creo que siendo las condiciones en las que estamos jugando que no se puede definir rápido y el partido que han propuesto, que durante un rato no estaba conectado a la bola. Luego, cuando me han dado el volumen, me ha costado entrar y encontrar mi mejor nivel. Pero, bueno, creo que en los momentos importantes he sabido rendir y... Y, bueno, también he hecho alguna pegadita mala en algún momento importante, pero... Pero... Para empezar a remontar, también me dio vida alguna pegada. Así que, la verdad, ese instinto que dice, yo creo que más allá de las condiciones es lo que tenemos. Nosotros tenemos un juego donde proponemos, tanto desde atrás como adelante. Y, la verdad, que cada vez somos más completos como pareja. Y creo que eso es lo que nos hace a los dos destacar, ¿no? Es algo que tenemos, ¿no? El buscar hacer puntos entre atrás como adelante, que no es fácil. Y, bueno, pues ese instinto que quizás diga, ¿no? Que tratamos de proponer siempre, al final, ese es el caso. Y a Juan... Las once. Y a Juan... Bueno, allá hablamos que no son las condiciones ideales, que no es malo cuando no son ideales. Cuanto orgulloso de que haya como una estilo del juego, un poco vitalmente, del sólido. Y... Y ser eso, ¿no? Poder... Cansar un poco mentalmente. No. Cuando ganas, ¿no? Cuando ganas, ¿no? Porque te va a cansar mentalmente ganar, al revés. Te da más motivación y te da más... Más energía para mañana, aunque haya sido un partido muy largo. Eh... Cuando entras a la pista, eh... Si te ganas, eh... Te va a ser mejor un... Un campeón nunca pone excusa para el que va a ser mejor. Eso... Para que os quede claro. Pero... Sinceramente, tenemos mucho ganas de este torneo. Tenemos mucha ambición para este torneo. Hoy en día va a ser un partido durísimo contra Paquito y Martín. Pero ya te digo, o sea, al revés. Nos da más motivación y más energía para mañana. Eh... Hoy en día va a ser un partido durísimo. Con los cuartos y las semis que hasta ahora han sido dos partidos durísimos. Y hoy creo que... Se lo podrían haber llevado Sancho Tapia y nosotros estábamos ahí un cincuenta. Y... Y... Y nada, creo que hoy, por eso también, estuvimos muy aceptados como equipo, como ayer. Y... 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 que nunca se os puede haber muerto es decir, habéis hecho un parcial de 5-3 en el momento más difícil del partido seguramente y habéis dado la vuelta ¿cómo lo habéis hecho? ¿cómo lo hacéis? Bueno, creo que no es la primera vez que nos ha pasado durante el año creo que estamos siendo mejores en eso, como dice Juan, en esa cohesión de equipo y en no parar de creer en nosotros y bueno, creo que nos estamos mejorando y la verdad ha sido ponernos las pilas un poquito en ataque que es donde hemos empezado a tener problemas porque habíamos empezado el tercer set haciendo break a tantas ocasiones y luego nos han aparecido los problemas cuando en ataque no hemos conseguido mantenerlo y nos hemos puesto las pilas ahí, hemos mantenido también la fe en defensa donde estaba dando resultado y ahí, bueno, pues yo creo que el hacer un break cuando ellos quizás sacaban para ganar nos ha dado esas alas que a veces tenemos y y bueno, la verdad que hemos sabido hemos sabido remontarlo pero pero durísimo como siempre es contra ellos pero pero bueno, yo creo que es una es algo de lo que hemos mejorado mucho este año que no es la primera vez Bueno, entonces Carlos para Padela Mira, lo primero es la buena por el partidazo que nos habéis regalado porque bueno, ha habido de todo ha habido idas y venidas y ha sido un auténtico partidazo Bueno, en el 5-2 como decía el compañero yo cuando os veía en el partido os veía muy estresados lógicamente ¿cómo saltas a la pista después de ese 5-2? ¿y qué porcentaje de ayuda ha sido Mariano Amat? que supongo que habrá tenido gran parte del mérito en esos intercambios Bueno, para mí Mariano bueno, para nosotros es un es el capitán del barco perfecto y bueno en un momento se quería ir al servicio y le he dicho que si lo que llega a hacer encima pero no lo deje solos ahí porque necesitábamos ahí su apoyo y su visión desde fuera y la verdad que que muy bien muy bien hemos sabido creer en nosotros ya te digo y en cuanto hemos puesto solución al ataque ya al final teníamos que hacer un break para igualar el partido y nos ha dado un poquito más de confianza el saber cerrar nuestro saque que lo hemos hecho bien y a partir de ahí ha ido todo más rodado y es verdad que hemos hecho un parcial bastante apuntado pero lejos de la calidad que ha sido muy muy igualado cada juego Juan buenas tardes buenas noches yo soy más de estadísticas de sensaciones yo creo que el partido de ayer es un calco el de hoy Juan ha estado para mí sé que te molestan los halagos pero hay que decirlo no que va pero el partido de ayer es como un calco o sea has mantenido el juego de tu compañero ahora hay que decirle que le ha costado muchísimo entrar en el partido o te ha costado hasta 5 juegos ganar son números entonces yo creo que el gasto físico de ayer y el gasto físico de hoy os puede hacer afectar a mañana porque ayer fueron 2 horas y 40 minutos hoy han sido 2 horas y pico os puede afectar al juego de mañana y sobre todo comentar un poquito el juego tan equilibrado de Juan y que has tirado de tu compañero bueno yo creo que para para mañana es un partido durísimo quizás de verdad que nos pueda afectar el cansancio pues no sé qué decirte no sé qué decirte mental tenemos muchas ganas de jugar la final cansancio tenemos pero tenemos también para recuperar la noche el día así que creo que hay que muchas veces se nos ha dado muchas partes difíciles antes de las finales y no se nos ha dado en las finales en otros momentos sí se nos ha dado bien entonces cada día llueve o el sol o sea que cada día es un día más entonces yo creo que lo he dicho antes hay que estar preparado para mañana va a ser un partido nuevo una guerra nueva contra Martín y Paquito y creo que Ale y yo estamos muy preparados para mañana sí yo hoy estoy mejor físicamente que ayer la verdad he descansado todo bien y es verdad hoy me siento menos fatiga que ayer que salí agotado la verdad no sé si por toda la tensión o porque realmente hoy he descansado bastante yo me he reservado de entrenar por la mañana aquí la pista ya está aprobada y he podido descansar bien y me encontraba me encontraba mejor y bueno la verdad que Juan está haciendo un torneazo súper sólido yo creo que yo creo que que también aporta ahí mis cositas positivas para recaltar la balanza y te ha costado entrar sí que al final a partir del 5-3 es cuando has empezado mucho más más tranquilo más tranquilo y has empezado dos o tres pegadas buenas que son las que te ha subido un poco yo creo que lo que he dicho al principio que nos han propuesto un partido al principio donde yo no estaba tocando mucha bola y es verdad que lo que he hecho en el primer set es porque la fiesta toca más y me precipito yo creo que ha sido un momento malo del primer set pero no creo que me haya costado un tal he hecho una buena entrada en calor y he hecho también un juego bastante sólido lo que siento habrá que verlo el partido si era lo que teníamos planteado o lo que nos han propuesto ellos y no hay más allá de lo táctico pero sí reforzar el pedazo de nivel que tiene mi compañero en este torneo y luego la manera de la que hemos pedido nosotros tanto yo como hoy para levantar los partidos la quinta vez les ganáis en semifinales es mejor encontrar en semifinales que en final porque en final perdéis y en semifinal ganáis ¿cuál has dicho? la quinta semifinal que les ganáis y en cada tres finales miradlo bien miradlo bien Juan es muy buenos datos miradlo bien creo que es miradlo bien ¿qué hace muy bien tu trabajo? en el año ocho veces miradlo bien este año o tú dices no sé ni idea pero bueno igualmente ellos no han ganado finales sí, sí por eso te digo que las estadísticas con ellos están más no, no te llevo en plan de probar no, no no tienes pregando en la victoria nada me refiero que como te dije que eso es el ocipo más en semifinales que el final es lo que te voy ¿no? que no sale tanto pero vamos por ahí anda ¿eh? píralo bien seguimos un poquito típido muchas gracias gracias a todos chicos yo aquí quédate aquí gracias ya tenemos gracias 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 gracias